Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y esta, como les decía Hay una versión larga por supuesto En otra ocasión me parece que ya estamos Tratando de coordinar Para venir también junto con Oscar Roa Y más de mis compañeros Que grabamos esos temas Ay, hay mucho aire Bueno, aquí la dejamos Bueno, antes